Salve suelten a mi Pepe He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mí Las aprendo de esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntarte sobre mi bien Que me queda la conciencia helada y vacía Aunque también estés muriendo me perdonarás Que he llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja sin pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más va a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Lele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para temerla No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo a día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Que sin ti he llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja sin pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más va a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y deja sin pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más va a perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría Quedamos de los temas románticos Lo dejaría todo